Música Y aquí seguramente te está valiendo madre el dolor y que te causaste Que es casi de sus casos sin dar prudente todo Pero de todo sirve por su gancho más de oro Tal vez un cigarrito de suciente tranquiliza Para que te detalle dentro del muerto de la risa Y si me tocó en mis santos y emociones Vamos a platicar nunca entregarse y sin recorrer Te ves por el domingo, siempre y mi princesa Y puedes dar a gusto sin pensar en tu belleza Y con los ojos rotos que no me ha peyorado Poder dormir en paz, eso es de haberte superado Y en lo mismo hay que enamorado 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 Y en lo mismo, siempre y mi princesa ¿Cuál es un cigarrito de un suciente tranquiliza? Y si te doy, el beso de bonito se disipa en mi tristeza Y para estar a gusto te interesa en tu belleza Y con los ojos rojos te voy a volver a llorar Podré dormir en paz después de haberte superado Y adiós ¡Gracias!